Franco Escamilla morre de COVID a los 40 años.El actor Franco Escamilla, falleció este jueves a sus 40 años debido a complicaciones derivadas del coronavirus, informó su equipo de comunicación. Franco Escamilla y su esposa fueron internados el 6 de agosto en el Hospital General de Cuautla tras contraer el coronavirus, pese a que ambos recibieron la segunda dosis de la vacuna anti-COVID en marzo. El actor permanecía en la unidad de cuidados intensivos del hospital, entubado y sometido a hemodiálisis. Esposa de Franco Escamilla, que ingresó con síntomas más leves, se encuentra estable, pero sigue hospitalizada. Dos puntos. La paciente está en recuperación y está en un proceso de retirada progresiva de la asistencia de oxígeno, según el más reciente boletín médico. Recibió la noticia de la muerte de su marido con mucha, 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 mucha tristeza. La muerte de Franco Escamilla, conmovió a la sociedad mexicana.Franco Escamilla dio positivo a COVID-19. Dos semanitas de vacaciones. El standupero alarmó a sus seguidores al revelar su estado de salud, así es como Escamilla tomó su contagio de la enfermedad. El comediante Franco Escamilla ha dado positivo a la enfermedad COVID-19, por lo que deberá permanecer en aislamiento en su convalescencia del padecimiento del que, según sus declaraciones, al parecer no ha presentado sintomatología severa. Así lo dio a conocer el standupero en su cuenta de Twitter. Familia. Dos noticias, una buena y una mala. La maña. Salí positivo a COVID. La buena, me la está pelando de formas descomunales. Se vienen dos semanitas de vacaciones, se lee junto a una foto donde aparece con gesto cansando, aunque haciendo thumbs up señal de que afronta la enfermedad con buen ánimo y recostado en su cama. El mensaje del influencer que cuenta con más de 4 millones de seguidores en esa red social, al momento lleva casi 19.000 likes y múltiples respuestas, la mayoría de las cuales le desean recuperación y descanso. Cuídese un buen, maestro, ya vas de salida, amigo, con la mejor actitud y una gran sonrisa seguro vences al covicho, son algunos comentarios que sus seguidores le han hecho llegar comay. Aunque la mayoría de su público se mostró empático frente a su enfermedad, algunos también lo criticaron. Y es que el humorista ha continuado en medio de la pandemia con sus proyectos de Internet, donde en sus programas tiene invitados, quienes, según algunos usuarios, ha sido evidente que no mantiene la sana distancia en sus participaciones. Entre los deseos de recuperación del nacido en Cuautla, Morelos, que aparecieron en su caja de comentarios encuentra el del equipo de sus amores. La cuenta oficial del Cruz Azulier escribió, recupérate pronto, seguido de un enoji de corazón de color azul. Por su parte, Chumel Torres anotó ánimo, maichingón, te mando abrazos no balazos. Luis Cárdenas, portero del equipo de fútbol rayados de Monterrey, le deseo que salgas pronto, diablo. Saludos, y la periodista Azucena Uresti escribió, querido Franco, te deseo muy pronta recuperación. Abrazo grande, y a cuidarse. El cómico de 40 años, de nombre completo Franco Javier López Escamilla, también se ha desempeñado como actor de doblaje, músico y empresario, pues es fundador de la Diablo Squad. El youtuber ha contado en diversas ocasiones que antes de dedicar su vida a la comedia, trabajó como mesero, cantante callejero y hamburguesero. Y en relación a sus últimos trabajos, justo este día 12 de agosto de 2021, cuando el humorista dio a conocer su contagio, la institución educativa Conalep colgó en su canal oficial de YouTube un vídeo protagonizado por él, donde muestra su respeto a los egresados del colegio técnico de nivel bachillerato. Saludos, mis hermanitos, mis hermanitas, helicópteros apaches. Pues mira, no sé ni cómo comenzar esto, el director de su escuela, del Conalep, pidiéndonos que si nos interesaba mandar un vídeo y decirles que les tengo un cariño bárbaro, que no importa lo que pudieran ustedes pensar de mí, no cambia lo que pienso yo de ustedes. Cerrar comillas, se le oye decir a Escamilla, quien reconoció que en su trayectoria en los escenarios de Standup ha hecho bromas respecto a la institución. He conocido mucha gente egresada de un Conalep y siempre vienen a bromear conmigo, siempre me amenazan jugando, y me dicen hey, yo salí de un Conalep y siempre hago la misma broma. Les digo, no, lo siento mucho, y les digo algo, si acaso dos veces en mi vida he coincidido con alguien que le moleste cuando yo he hecho un chiste sobre el Conalep. Esto es algo, que a mí me encanta, de gente que sabe disfrutar de una broma, de un chiste y sabe que hay cosas más importantes afuera que andarse ofendiendo por algo. Me siento muy emocionado de que me hayan pedido un vídeo para ustedes, yo no sé si esto es una broma, ojalá y sea una venganza colectiva de todos los Conalep, pero si no, les digo de corazón que están en mis oraciones, dice el cómico en el vídeo que al momento cuenta con menos de 200 bieus. Gracias por ver el vídeo.